Hola. Un saludo a todos. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Hoy te presentamos. 25 datos curiosos sobre la industria de los restaurantes. En los últimos años hemos sido testigos de un gran aumento en los pedidos en línea, un nuevo enfoque en la reducción del desperdicio de alimentos. También la adopción de dispositivos portátiles para servidores, la implementación de robots en restaurantes, y una serie de tendencias alimentarias que han surgido en las redes sociales. Un 45% de los comensales salen a comer varias veces a la semana, y otro 20% sale a comer una vez a la semana. Cualquier cosa por encima de 100 se considera un momento de crecimiento para los restaurantes. En 1955, la industria de los restaurantes comprendía el 25% del dólar familiar de alimentos. En 2019, ese número aumentó al 51%. 1 de cada 3 estadounidenses tiene su primera experiencia laboral en restaurantes, 6 de cada 10 adultos han trabajado en restaurantes en algún momento. Más de 9 de cada 10 restaurantes tienen menos de 50 empleados. Actualmente hay 15.3 millones de empleados en la industria de restaurantes. Habrá 16.9 millones de empleos en la industria de restaurantes para 2029. Los restaurantes emplean a más mujeres y gerentes de minorías que cualquier otra industria. El 67% de los restaurantes planearon pagar anuncios de redes sociales en 2019. El 53% planea invertir en un evento comunitario o patrocinador de calidad. Cuando se trata de redes sociales, es más probable que los restaurantes usen Facebook, 91% de los restaurantes, e Instagram, 78%. Instagram se ha disparado en popularidad para la promoción de restaurantes desde el año pasado, cuando solo el 24% informó haber lanzado. Es menos probable que los restaurantes usen YouTube para promociones, solo el 14% de los restaurantes informan que lo usan. El 65% de los restaurantes han aumentado los precios del menú. El 68% de los profesionales de los restaurantes revisan los informes de ventas de forma regular, el 45% revisan regularmente los informes laborales, y el 32% revisan regularmente los informes del menú, y el 17% admitieron que no revisan ninguno de estos regularmente. El 78% de los millenials dice que preferiría gastar dinero en una experiencia, como un restaurante u otra actividad, en comparación con la compra de un artículo en una tienda. Si se les ofrece, el 41% de los consumidores compraría un kit de comida casera en su restaurante favorito. El 72% de los comensales calificaron la comida de alta calidad como el factor principal para elegir un restaurante para visitar. Al realizar un pedido en línea, es más probable que un usuario use el sitio web de un restaurante que un sitio de terceros como Gruboom. Al recibir un pedido en línea, los invitados clasificaron la velocidad como la más importante, seguida por el valor y luego por la calidad de la comida. El 35% de los comensales dijeron que están influenciados por las reseñas en línea al elegir un restaurante. El 54% de los millenials dice que un kiosco de autopedidos mejora la experiencia del huésped. Al pagar un artículo de bajo costo, por ejemplo, café, el 62% de los huéspedes optan por usar su tarjeta de crédito o débito. Al pagar un artículo de alto precio, por ejemplo, una cena elegante, el 88% de los huéspedes paga con su tarjeta. Solo el 31% de los restaurantes ofrecen pago móvil. El 50% de las personas todavía quiere recibos impresos, pero el 36% está contento con los recibos digitales, y el 14% no quiere un recibo en absoluto. ¡Gracias! 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 Gracias.